¿Quién quiere? ¿Happy Verde y Natalia? ¿Y tú vas a pagar este, no? Mira, ese es para cantar. ¿Happy Verde y Natalia? ¿Qué panache extraño? ¿Qué panache extraño? ¿Happy Verde y Natalia? ¿Me canten rápido? ¿Happy Verde y Natalia? ¿Happy Verde? ¿Hay otroativity? ¿ Bahía de Natalia? ¿Algo qué panache extraño? ¿Sí o si quieres, pap outta aquí? ¿Elkommenz? ¿Ya va a llegar? ¿Tres mil? ¿No cuatro mil? ¿no fundo sí? ¿Vamos a llegar? Me falta decir 5 mil pesos. Por eso es 5 mil pesos. Hay que dejar delaving. eso. ya me siento más reconfortada Gracias.